Bueno, esta es la ría de Fazouro. Allá está el puente de la vía del tren, por donde pasa. Y todo por aquí, se pescan súper bien las robalizas. Para mí es la mejor ría, la mejor ría de todas. Ahora mismo, como está la marea, a mí no me gusta del todo, me gusta algo más bajo. Aunque tampoco está mal. Porque cuando está más bajo, por aquí, todo por esta zona, queda un canal aún más fino que este. Y con vinilos se pescan bien las robalizas. Por allá, por el fondo, creo que se puede ver. Está rompiendo bastante bien el mar. Si te pones por ahí, la palo, tirando hacia allá, hacia aquella zona, hacia donde rompe, seguro que te puede coger algo. Pero bueno, yo ahora mismo no puedo pescar porque tengo exámenes. Ya que conste que tampoco está muy bien. El punto de la marea está bien, pero hace bastante viento. Y nordés, que el nordés no favorece mucho para la pesca. Y el agua, además, está un marrón por las lluvias. O sea que está fatal. Con vinilo blanco a lo mejor se podría coger alguna, pero nada. Bueno, y eso, que veis que rompe bastante bien por aquella zona. Venga, chao.